La película comienza presentándonos a los miembros de Banana Split, Fliegel, Bingo, Drooper, Snorkey y Stevie. Nos vamos a una casa y están pasando el show en la televisión. Está una mujer dormida y despierta asustada por un elefante, pero vemos que era su hijo Harley. Al día siguiente, Betty está haciendo un pastel, ya que es el cumpleaños de Harley. Están en la fiesta de Harley y podemos ver a su hermana Austin y a su padre Mitch. Le dicen que de regalo, todos irán a ver a Banana Split y que invitaron a una amiga. Estamos en la casa de Zoe, pero dice que no quiere ir porque Harley es raro, pero su mamá le dice que si era. Llegan al estudio y vemos una gran fila de personas. Están haciendo un directo, pero les dicen que no pueden pasar con celular. Empiezan a llegar los Banana Split y casi atropellan a Harley. Llegan los Banana Split a un taller y un hombre se pone a actualizar a Drooper, pero ocurre un error. Un hombre le dice a Rebecca que se cancela el programa porque lo promovieron, mientras que Drooper sigue actualizándose. Están en el programa y unas personas fueron seleccionadas para quedarse después del show. Empieza el show y entran los Banana Split, pero falta Drooper, por lo que entra Stevie. Termina de actualizarse a Drooper y se le ponen los ojos rojos. Entran buscando a Stevie y vemos que está borracho. Stevie se termina de alistar y camina por el pasillo, pero escucha que el programa se canceló, por lo que se va feliz. El hombre se comienza a reír, pero algo se comienza a mover. Se acerca y mueve una cortina y es asustado por Bingo, y de repente lo jalan. Comienza de nuevo el show y vemos que Drooper tira a Stevie, por lo que se va. Se termina el show y se quedan solo los invitados. Van caminando los Banana Split y Stevie los insulta y se va. Está en su camerino, pero ve que llegó Drooper. Se acerca a Ellie y lo escupe. Se voltea y se va al espejo. Drooper agarra una paleta y se acerca a Stevie. Lo agarra y se la mete en la boca, por lo que muere. Están enseñándole el estudio y Beth se va a buscar a Mitch. Se va la luz y al volver aparecen los Banana Split. Se empiezan a tomar fotos con ellos y la chica se manchó de rojo. Y al probarla no saben qué es. Un hombre y su hija se van en busca del productor y Snorkey los voltea a ver. La pareja también se va, por lo que Harley y Zoe se acercan a los Split. Harley dice que está mojado Drooper y pregunta por Snorkey. Mitch está afuera hablando con una mujer y llega Beth, por lo que le cuelga. Beth le quita el teléfono y descubre que la engaña. Sale Austin, por lo que Mitch agarra su teléfono y se va al auto. Le vuelve a marcar a su amante y vemos que Snorkey estaba en el auto. Está Rebecca empacando sus cosas y llega el hombre con su hija intentando entrar al programa. Pero ella dice que ya no hay programa. Llega la pareja a la tienda mágica de Fleagol, por lo que agarra el celular que tenían escondido e inicia en un directo. El hombre se arrodilla y le propone matrimonio de su novia. Ella acepta y se pone el anillo. Y al fondo vemos a Fleagol que va caminando hacia ellos. Se acercan a Fleagol y les quita el celular. Saca una varita y lo empieza a golpear. Voltea la bolsa y sale destrozado. Fleagol lo empuja hacia una especie de caja y la empieza a cerrar. Agarra una sierra mientras que sujeta a la chica. Comienza a cortarlo por la mitad. Suelta a la chica y mueve la caja. Y vemos las dos mitades del hombre. Fleagol deja a la chica y se va. Vemos que vienen Harley y Zoe y aparece Fleagol. Le preguntan por Snorky y dice que los llevará. Mitch es en el auto pero escucha un ruido y va a ver que es. Se prenden las luces del carro de Snorky por lo que comienza a correr. Llega el hombre y su hija al cuarto del productor. Y vemos que estaba Drooper en la silla. Se acerca al hombre y usa un encendedor y un spray y lo comienza a quemar. Por lo que la niña corre pero está atrapada por Bingo. Mitch sigue siendo perseguido por Snorky. Llega a una cerca y lo alcanza a esquivar. Corre por ayuda con el guardia de seguridad. Pero al tocarlo se le cae la cabeza. Y es atropellado por Snorky. Se reúnen para buscar a Harley y Zoe pero de repente sale el hombre quemado. Y dice que lo atacaron los Bananas Split por lo que van por ayuda. Llegan al taller y Fleagol les dice que atrás está Snorky. Se acercan y vemos que tiene atrapada a la otra niña. Llega Fleagol y los encierra también. Están Beth y Austin buscando a Harley y entran en una especie de selva. Pero de repente Austin es capturado por Bingo. Beth voltea arriba y ve que tiene a su hijo por lo que corre. Llega arriba y lanza a Bingo al suelo. Vuelven a buscar a Harley y vemos que le falta un brazo a Bingo. Se encuentran con la pareja y el hombre partió a la mitad. Y Beth le dice que los siga. Zoe trata de abrir la puerta y vemos llegar a un hombre con la mano herida. Dice que él los construyó y que no debieron cancelar el programa. Agarra una llave y los empieza a liberar. Pero llega Drooper junto a Bingo por lo que tira la llave. Zoe agarra la llave y se esconden. Tratan de escapar y el señor los ataca. Por lo que Harley agarra algo caliente y se lo pone en la frente. Lo meten en la jaula y lo encierran. Está Revega con el hombre quemado y llega Fleagol por lo que se acerca. Fleagol agarra el cuello por lo que le arranca los ojos. Y empieza a huir pero le agarra las piernas y cae al piso. La chica trata de llamar por ayuda pero no hay línea. Trata de usar los celulares pero todos están rotos. Fleagol los pone en una plataforma mientras que Drooper está en la cámara. Empiezan a hacer la carrera y se resbalan con la sangre del piso. Drooper les comienza a lanzar pasteles. Llegan hasta arriba y estaba Fleagol. Y le encaja una llave al hombre. Revega aprovecha y salta al suelo. Trata de salir pero estaba Drooper y le pega con un martillo y cae de nuevo. Van corriendo los niños y se encuentran con Snorkey. Harley se acerca a él y comienza a bailar. Por lo que Snorkey baila también. Le pide ayuda y Snorkey le da la mano. Le preguntan al hombre cómo tener a los Banana Split. Pero el Terry dice que no pueden. Escuchan un ruido por lo que abren un ducto y se meten. La chica ve un disfraz y el hombre dice que es la quinta Banana Split. Se comienza a disfrazar y se acerca al hombre y lo mata. Van caminando por un pasillo pero la chica se resbala y vemos el cuerpo de alguien. Prende una linterna y se puede ver el resto de la audiencia muerta. Escuchan gritos por lo que corren. Se esconden frente al escenario y vemos que entra Drooper con el cadáver de Stevie. Lo acercan a un ducto y le prenden fuego. Por lo que los niños se asustan. Abren el telón y tienen al que cancelar el programa en una rueda. Llegan los niños junto a Snorkey y se sientan con los demás niños. Snorkey los encadena pero le da la llave a Harley. Comienzan a girar al hombre y se detiene en Banana Split. Por lo que le arrancan las extremidades. Harley usa las llaves y se comienzan a liberar. Todos huyen pero Beth se queda y comienza a pelear con los Banana Split. Tratan de quemarla pero vuelve Austin y le encaja algo a Drooper. Se dirigen hacia la salida pero aparece Bingo. Y está atacado por Snorkey y comienzan a pelear. Snorkey lo agarra al cuello y Bingo le saca el corazón. Por lo que le rompe la cabeza y caen los dos. Salen del estudio y Harley se pone en sus alas de mariposa. Mientras que Austin se besa con la chica. Vemos que Mitch seguía vivo y pide perdón. Pero Beth lo golpea. Todos se van y dejan a Mitch. Se queda en la calle y está atropellado de nuevo. Así termina la película. No olviden suscribirse y dejar un me gusta. Y comenten que más películas les gustaría ver en el canal.